En Magdalena secuestraron a la administradora de una finca ubicada en zona bananera. Hace cuatro días la mujer fue reportada como desaparecida, pero hasta hoy las autoridades confirmaron el plagio. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado el secuestro. Martínez García secuestrada el pasado jueves 23 de agosto. Según las autoridades, la última vez que fue vista se desplazaba en un vehículo en la zona bananera del Magdalena. El vehículo fue encontrado en acceso al corregimiento de Minca. De acuerdo a las circunstancias, hoy podemos manifestar que se trata de un secuestro. Melisa, de 32 años, es la administradora de una finca ubicada en el corregimiento de Liberia. A Santa Marta llegó personal especializado en secuestro para ubicar a la mujer. El gobierno nacional ha dispuesto toda su capacidad institucional. Hasta el momento las autoridades aseguran que los familiares de Martínez García no han recibido exigencias económicas.